Muy buenas noches, bienvenidos a la previa del show, previa del lunes. Sí, señoras y señores, acá estamos. Te digo con un programa espectacular, porque hoy se viene un gran programa de showmatch. ¿Con qué tiene que ver? Con que hoy una pareja se puede llegar a ir. Sí. Ay, me bajaste, tuc. Como que me bajaste de un hondazo, como que yo estaba subida a un arco iris y me hiciste plaf. Porque te tengo que dar la realidad. La realidad es que hoy termina la ronda con quién? Con Flor Marcasoli. Flor Marcasoli, que ya le venimos diciendo desde la previa, le vengo diciendo yo, hoy la tiene que romper y si no está, frita. Porque ya tuvo mucho tiempo para demostrar, hoy es tu noche, con Lucas Velasco, por supuesto, pero Lucas la vino rompiendo. La verdad que las críticas fueron más a Flor, hay que decir la verdad. La va a romper. La va a romper. Pero el gran problema es, duelo, sentencia, eliminación, una pareja se va. Sí. Pero la gran duda es qué pasa con Gladys, la bomba tucumana. ¿Podrá bailar esta noche? Ya la veíamos, estuvo dando muchos móviles este fin de semana, porque tuvo, bueno, un accidente en el baño, en el hotel, la verdad horrible, podría haber también. Dijo, me vi casi muerta, dijo Gladys. Pobre. Pensé en mi hijo en ese momento, bueno, se golpeó en el baño, después vamos a hablar con ella. Y no puede ensayar, dice que está muy dolorida, que no podría ensayar. ¿Va a ir al duelo? Porque obviamente tiene que ir al duelo. ¿Sin ensayo? Bueno, esa es la gran pregunta, porque aparte recordá que lo que pasó fue que Laurita le dijo, está sin ensayo, se nota, yo he venido a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, tenés que hacer lo mismo, Gladys, no te quedes, no te relajes, le clavó una peor, una muy mala nota, un 2, muy mala nota, así que Gladys redobla la apuesta. Pasa que también Gladys a Laurita la fue fogoneando, le fue diciendo mejor que vos me pongas como a tu mamá, yo también soy una mujer grande, ni una mujer ama de casa. No, y aparte lo peor, te digo algo, yo algo que nunca vi, es que un participante, mientras da la devolución, el jurado le vaya diciendo eso que está diciendo, es una pavada, no estás, estás, no iba a decir una guarangada, estás meando, no, no quiero decirlo, pero más o menos era por ese lado. Sí. Y le decía cada cosa que señalaba, iba para otro lado. Sí, 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 ella le marcaba que estaba mal. Bueno, hoy como te decíamos, hay tendencia, por ende, todas las parejas van a estar aquí, vamos a estar hablando, obviamente, con todas las que podamos, porque ya están en maquillaje, en peinado, en vestuario, otras haciendo pasada de piso. Realmente los días como hoy, que están todas las parejas, es una revolución, aparte viene el duelo. Una pareja sí o sí esta noche abandona el certamen y cerramos la ronda del cuarteto, como decíamos, con Flor Marcasoli. Exactamente, vamos a estar atentos, tenemos nuestro móvil, vamos a estar con Tiago Grifo, Pau, ¿eh? Sí, sí lo veíamos llegar a ti. Claro, exactamente, para contar un poquito qué es lo que está sucediendo y recordemos quiénes ya pueden llegar a estar en una sentencia, Pau, ¿eh? Mira, Mika Biciconte ya estaría con nueve puntos en la sentencia, Sol Pérez también, que le vamos a preguntar a Tiago si pasó algo el fin de con Sol Pérez o no se vieron. Exactamente. Bueno, como decíamos Gladys, Inés Stork también con quince puntos, Benjamín Alfonso con trece puntos, y Gabu Sandivaras, nuestro pollo... Nuestro pollo estaba mal, ¿sí? En un duelo de cuarteto, ¿habrá hoy Becky Vázquez hecho algún cambio? Ay, Becky, ay, Becky, ponerse las pilas, ¿no, Becky? Sí, yo creo que más o menos hasta ahí estamos, yo creo que de 17 para arriba, Zafa Fandinho y Zafa Natalie, ¿vos decís que puede entrar? Sí, puede entrar. Sí, puede llegar a entrar, me dice el productor, porque hay puntajes muy altos. Sí, claro, porque tiene el mejor puntaje... Tiene razón, tiene razón. Claro, el mejor puntaje lo tiene Sofi Morandi con Julián Serrano, que tienen 28 puntos. Claro, muy altos. Así que están muy altos. Sí, tendría que ser en 18, está bien. ¿Cuándo podría ser el corte, Pauli? Sí, sí, puede ser ahí. ¿Y sí? Pero bueno, Marcelo, además, así que esta noche te lo cuenta, presentamos a nuestros compañeros. Claro que sí. Obviamente, el lugar vacío de Gabu Sandivaras. Claro, tiene que estar preparado para el duelo. Buenas noches, Momi, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Qué linda que está hoy, ¿eh? Gracias, Momi. Tostada. Me puse un poquito de color. Muy noventa, muy, muy... Muy bueno, llega el verano, llega el sol. Muy bien, estás muy linda. Me entiendo que estuvo con Burlando y con Barbie y su mujer el fin de semana. El negrito, sí. Hació un poco de pineta. Es el responsable de esto, me dijo que hoy estaba muy burlando. Burlando, bien. Muy doré. Muy doré. Muy doré, ¿por qué no? Está bien, mi amor, hay que arrancar la temporada de verano. Bueno, muy bien, Lizardo, buenas noches. ¿Usted está con el polo puerto? Buenas noches, siempre facha, sí, el polo puerto. Invierno, facha por invierno. Claro. No, ¿por qué? Otro style, otro style. Esa es la campera me ahoga de calor. Pero esto no da calor, es de verano. Esto es todo de verano. Es porque va a llover hoy, por ahí llueve. Baila por el marcado sol, entonces llueve, cae en piedra. No seas malo. Y si baila bien, olvídate, se nos cae el cielo, así que... No seas malo. Bueno, Montaña, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Hoy colorado, durante la semana colorado, por ahí. Así es, hoy estamos así. Está divino, Montaña, trajo mucha información, yo sé. Sí, estamos ahí chequeando. Está cargado, no está cargado hoy a Montaña. En un ratito vamos a estar dando información de Montaña que tienen exclusiva y nos metemos ya directo en los camarines. Exactamente. Narita, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está el equipo de la previa? ¿Cómo anda? Muy motivado, Nara. El equipo lo escuché, muy motivado. Y les cuento que Tiago acaba de hablar con su madre. Tenemos los últimos detalles de cómo está la bomba. Bienvenida a la previa de la previa. Tiago, buenas noches. Un aplauso para Tiago Grifo. ¿Todo bien? Por tu tema, este es tu tema de solista, ¿eh? Solista. ¿Cómo se llama el tema? Ese se llama En peligro de extinción. En peligro de extinción. Pues mirá que tengo, ¿eh? En peligro de extinción. Mucha gente en peligro de extinción. ¿Sabes lo que me preguntaba recién? ¿Dónde está Sol Pérez? ¿Qué está extrañando? ¿Cómo fue el fin de...? ¿Está ahí? ¿Fueron juntos? Están unos metros, parece. ¿Cómo? ¿Fueron juntos el fin de cómo fue? No, 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 no lo podemos ver, no lo podemos ver. Pero después, ¿no ibas a ir el viernes a cuidarla, que estaba enfermo mucho? ¿Qué pasó? ¿Te limpió? Sí, me pasó el trapo. ¡Ay, Sol Pérez lo limpió! ¡Qué lástima eso, ¿no? Porque estaba todo preparado para que se vean, todo. ¿Qué sentís? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. No se pudo, no se dio. Ella trabaja. Yo estaba haciendo mi cosa también. Sí. No, nos veremos cuando podamos. Cuando podamos dos. Se te ve tristoño. En enero. Uy, está medio caiducho. Sí. Está como bajito. Estás bajito de energía. ¿Qué pasa? Arriba, ¿eh? Estamos muy bien. Pero pará, ¿qué pasó con tu mamá? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, porque recién nos estabas contando algo. ¿Pasa con tu mami? Sí, ¿qué está pasando? Le dijiste tomate algo para... Sí, no, porque fuera de broma, nada, me llamó recién justo y escuchó Nara. Ah, ¿y qué pasó? Estaba en camino ya viniendo para acá, para el estudio, pero nada, que se sentía un poco mal, que le dolía, le dolía un poquito de golpe y le dolía, estaba un poquito mal de liga. Bueno, tontería, que yo las cuento y después van a decir que es cualquier cosa. Pero ¿cómo fue? Para contarnos bien, Teago, ¿cómo fue? ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede bailar? ¿En qué condiciones? ¿No ensayaron? Sí, sí, sí. Vamos a bailar, vamos a bailar. Si nos toca, vamos a bailar. ¿Pero no pudieron ensayar? ¿Puede ser que no hayan ensayado? Pudimos pasarlo, pudimos pasarlo unas cuantas veces en el hotel, pero bueno, y ahora vamos a hacer la pasada, seguro. ¿Y ella puede hacer las pasadas normalmente? ¿Hay cosas que tuvieron que cambiar? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hay cosas que tuvieron que cambiar o pudieron hacer todos los trucos todo normalmente? No, no, la dejamos ahí como estaba, hicimos como estaba. Bueno, bien, bastante fuerza. El auto lo sacaron, el auto, viste que fue bastante criticado lo del auto. A mí me encantó. No sé, porque fue criticado por el jurado, por todo. Lo que pasa es que al jurado, nosotros que estábamos en el piso, lo que vimos es que le llegó todo el humo del auto y casi se descompone. Ay, encima estaba Nacha, querido. Claro. Si canté a la señora más cuidada del país. Bueno, nada. Es el segundo de Coria. Nosotros nos acoplamos a algo que ya estaba armado, para Esmeralda, obviamente. Claro. Era otro auto. Claro, que en realidad era supuestamente otro auto el que iba a venir. Esmeralda ponía otro auto, entonces como no puso su auto, llamaron a un autito. Tiago, ¿sabés que me sorprendió mucho tu cara? Que estabas muy enojado con la devolución de Laurita Fernández cuando le cuestionaba la falta de ensayo. ¿Tanto te molestó lo que dijo? Sí, no, me pareció que no tuvo consideración en lo que realmente es, porque realmente nosotros llegamos acá el jueves o el miércoles, no me acuerdo ya, y ese mismo día aterrizamos y nosotros estamos con la productora, hemos sido empleados de acá de la productora el año pasado, hemos trabajado todo el verano hasta marzo con los chicos y obviamente estamos ahí, al pie del cañón para cuando nos necesiten. Vinimos, llegamos y aterrizamos y caímos a los especialistas, al show. ¿Te gusta ella? Sí, me parece que sí, la verdad que sí, porque yo hubiese tenido un poco de consideración en el sentido de que realmente tuvimos dos días para ensayar y si ensayamos esos dos días. Tiago, hicieron un toro. No puede decir, claro, no puede. Lo que se llama un toro que algo de último momento tuvieron que venir a salir a cubrir el bache, pusieron toda su mejor voluntad. Y la verdad que en otras oportunidades, cuando han pasado esas cosas, se ha valorado. ¿Por qué piensan que con ustedes fueron más duros? Y no sé, tendrían que preguntarle a ella. Yo, como te digo, para mí, solo en ese punto no me meto en ninguna otra cosa, en el jurado, en lo que digan, en lo que no digan. En este caso sí, en la evaluación del acorio y en la consideración de saber que llegamos un día antes. Igual la veía en el programa, vos, que justamente no te emponcharon, estabas indignado y estabas como, en ese momento ya querías reaccionar. Sí, estabas bravo. Tiago. Me pareció que cualquiera, un dos por, no sé por qué. Pero sentís que influye lo que dijo tu mamá, esto de que dijo que Laurita era lo más cínico del universo. Digo, ¿sentís que ella con el puntaje por ahí la castigó un poco por sus palabras también? Puede ser, puede ser. Y no, y no sentís que capaz también tu mamá ya venía mal predispuesta en ya atacar a Laurita en los móviles y mismo en la pista y a la mamá. Entonces, obviamente que si quiere ser parcial Laurita, eso le pesa en contra de ustedes, ¿no? Y bueno, por eso, justo, bueno, pero ahí está el profesionalismo, creo yo, de ocupar ese lugar de jurado en el cual tenés que ser objetivo, por lo menos creo yo, con lo que ves en la pista, en contra de baile y consideración. Bueno, sería. En el saldo y baile. Tiago, digamos que la devolución del jurado tampoco les importó demasiado porque acabas de decir que no cambiaron nada de la coreografía, entonces... Sí, pero porque, o sea, cambiar, lo que nos pidieron, lo que nos dijeron fue lo del final, hicimos otra, le dimos otra vuelta al final. Ah, bueno, cambiaron, bien. Bueno, eso cambiaron, evolucionaron. Algo de lo del auto, pero el auto, no sé, que es un adorno, es un pequeño, como para darle un motivo a la historia que justamente... No, pero igual la idea era que... Cuando estuve hablando acá en Camarines con diferentes participantes, en el caso, por ejemplo, de Natalie Weber, lo que me contaba es que está muy enojada con tu mamá, porque ella llegó como a agredir a todo el mundo, que llegó con una energía especial, y Natalie no es mucho de meterse con los demás y, sin embargo, la mató. Ah, no le gustó. ¿Y qué onda, Tiago? ¿Qué decís? Nada para decir nada. ¿Vos cómo la viste a Natalie? No, ni, 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 no lo vi, nunca. ¿Nunca la viste? ¿Cómo no? No, sí la conozco, pero no, no la vi bailar, no, no, no. Ah, igual fue bastante fuerte Natalie Weber. A ver qué dijo. Yo estuve viendo algunos retweets que hizo en Twitter. Sí. Por ejemplo, vergonzosa la participación de esta señora, fue un retweet de Natalie Weber, y después se metió ya con el físico de la bomba que puso. Si la vestían de rosa, era Peppa Pig. Y eso fue un retweet de Natalie Weber también. Sí, me lo puso, me lo dijo a mí hace un ratito nada más acá, y también lo que dijo es que le parecía injusto que ingrese él a esta parte del certamen, que no estaba bueno. Tranquilo, 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 ya me vuelvo a mi casa. Tranquilo. No sabemos, querido. No sabemos, porque parece que te quedaron. No se pongan mal, no se pongan mal que ya me vuelvo a mi casa. ¿Ustedes se quieren quedar? ¿Sienten la mala onda del entorno? Porque antes la tenían con Inés Stork, y ahora parece que cambió, va por ustedes la mala onda. Y bueno, y van a ir por lo que tengan más pantalla, y lamentablemente llegamos en dos días y se habló más de nosotros y de mi mamá que de todo el bailando, creo. Buen título, estás tirando, te digo que con esta declaración que hiciste que me parece totalmente honesta. Vamos a decir la verdad. Sí, me parece totalmente honesta y está buenísimo, pero sabés que vas a despertar, digamos, críticas de los compañeros con esto que dijiste. Vos sentís que se robaron toda la atención en estos dos días. Siento que en dos días se habló más de todo lo que pasó acá, que lo que se habló de todo el bailando, creo. ¿Ustedes lo disfrutaron? ¿Ustedes disfrutaron, digamos, de estar en la pista? ¿Cómo fue para ustedes volver con toda la expectativa que obviamente la gente tenía y ustedes mismos? Totalmente, totalmente. La verdad que estuvo buenísimo. Siempre es hermoso volver y como le decía el otro día, yo amo estar acá porque sinceramente, y lo digo de corazón, es como que el año pasado fue como mi casa, acá en Ara, ver a todos los chicos que trabajan acá, desde los cámaras hasta la maquilladora, las chicas de vestuario y todo, me recibieron, por lo menos te hablo por mí. Mi mamá es otra persona, bueno, ella... Igual la queremos un montón y la recibimos realidad. Pero sé que es así, sé que es así, pero yo te hablo por mí. Y por mí, gracias a Dios, me siento, me sentí muy bien recibido con toda la gente que compartí el año pasado. Entonces, siento que dejé una huella linda porque la gente que trabaja realmente acá y que están todos los días acá, me sentí querido. Y le gustaría, porque la verdad que esto que decís es real, lo sentiste porque es así, lo sentimos así nosotros también con ustedes. Y tienen ganas de quedarse porque la verdad que el público lo está pidiendo, les encantó verlos nuevamente en la pista. Bueno, a nosotros también nos encantaría que vuelvan, vos tenés ganas. Siempre hay ganas, la verdad que sí, a mí me encantaría, obviamente. El programa este me dio todo, Marcelo me hizo, me abrió las puertas del país, de las casas de todo el país, realmente. Chapas de Sol Pérez, querido, qué más que me da. Me abrió la puerta de Chapas de Sol Pérez, por eso hay que aprovecharlo, mirá lo que hizo Marcelo. Sí, quiero decirte algo. Imagínate, imagínate si no. Aprovechando que está la sentencia, ¿no podés sorprenderla con algo esta noche a Sol Pérez? Ah, estaría bueno, muy buena idea. Bien, Momi, estás de Celestina. Es que me encanta esa pareja, yo creo que hay fuego entre los dos, son como una llama que los veo y me enciendo, mirá. Creo que es tipo un caballo como hizo Ricardo Forte, ¿verdad? Sí, algo, algo que le cantes. ¿Te acordás? Es que vino con el caballo, puede ser, ¿eh? Que le cantes una canción. No llego a tanto, no llego a tanto. Después yo le puedo escribir una canción, le puedo cantarle algo. Cantarle algo. Esas cosas más terrenales. Y bueno, está bien. ¿Pero no le podés cantar algo hoy al oído, así algo bien romántico? Obvio, sorpresa, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué depara, ¿no? Ah, bien, bueno, hay algo preparado. Pero tenés ganas, la extrañaste este fin, te hubiera gustado verla, tenés ganas de continuar esa relación o fue parte de un show para vos? No, 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 mira, la verdad, para mí nada de lo que yo hago, digo y vivo acá, por lo menos, es parte de un show para mí. Es más, si ustedes se acuerdan, chicos, del año, o sea, yo vine y fui viviendo, fui viviendo mi vida y bueno, o sea, no es que para mí es un show darle un beso a alguien con cuántos espectadores están mirando la tele. No es un show hacer eso para nada, lo hice porque salió y bueno, estamos acá. Y además habían tenido algo. Es claro, o sea, me refiero a que no, jamás podría, de hecho, pasó con Roy, fue mi novia, tuve novio siete meses. Es verdad, claro, fue una buena, una linda relación que se armó. Ah, llegó la bomba, vení. Vamos a pararnos porque llegó nada más ni nada más, vos estabas hablando y llegó la bomba de tu hermana. No la queremos. No, 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 no. Me caí, me caí en el baño, un accidente doméstico y la verdad que es muy peligroso caerse en el baño, es muy, muy peligroso. Siempre está a la mano de Dios protegiéndome a mí, acompañándome. ¿Te resbalaste o te mareaste? No, 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 me resbalé cuando iba a salir, hice así, hice así, cuando hice así con este piecito y hice por un para atrás. Y pegué, acá está de este lado Está el bidel inodoro Y la mampara Era chiquito el espacio del baño Y di boom con la cabeza en la mampara Pero ya me había golpeado todo ¿Estabas sola Gladys en ese momento? Es que gracias a esto que tengo acá Amorticé la caída Amorticé de no romperme el hueso Sí, pero igual ahí no es mi cintura Es un poquito más abajo Gladys, ¿estabas sola? Estaba sola y la verdad que me quedé ahí tiradita nomás Porque te daba miedo levantarte Me dolía, pero me quedé ahí tirada Porque quedé así como en shock Como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué fue estar sola? Y si de verdad me pasaba algo peor No me pasó nada Sí me golpeé, obviamente Me golpeé mucho, mucho Todo esto, o sea, lo tengo molido directamente Y ahí lo teníamos a Tiago Vos dijiste, yo en ese momento pensé Estaba acá, estaba hablando con Nara Porque me gustaría, si están todavía Sí, estamos acá Porque Tiago, viste que tu mamá comentó Que en ese momento pensó en vos Y que sentiste que la vida es corta Y como que ahí te guste Ahí me di cuenta que nadie es nada Nadie Totalmente Nadie por más que seas el rey del universo del mundo Pensó en vos O sea, no es porque yo sienta eso Yo me siento nada también Pero dije, qué bárbaro No, sí, sí Somos nada totalmente En un segundo te cambia Brun, la vida Y pensé en mi hijo Porque dije, pobre mi hijo O sea, él es el único hijo ¿Entienden? Es mi único hijito Y pensé Digo, qué tristeza para él Va a ser que su mamá se haya muerto Tan estúpidamente Bueno, no Se asustó Tiago, vos que sea No entiendo, claro En ese momento pensaste eso De todo Sí La madre, lo primero que pienso Es en el hijo Todas las camas iban Que así, mirá Se ha muerto, pobrecita Ay, no, no, no No, no Estaba toda noche bailando Y ahora estaba ahí Pero estás divina Y esta noche bailás Esas cosas pensaba Tiago, vos qué sentís con esto Que dice tu mami Nada, la verdad que Que está loca Sí, que es muy exagerada Pero bueno, ella es así Se asustó Bueno Pero se asustó Se asustó, se golpeó Y bueno, estaba solita Estaba sola Claro, eso también Obviamente Eso pasó Claro, por supuesto Y obviamente Que era un accidente doméstico Pasa Claro Puede pasar Y obviamente Gracias a Dios No le pasó nada grave Pero bueno Y bueno Y mandamos un saludo también A la gente del hotel Que nos atiende re bien ahí Del hotel Amelia Grandview Amelia, bueno, bien Sí, estuvieron ahí al centro Nos decía tu hijo Que estás disfrutando mucho el show Y que hay ganas de quedarse un poquito Si se da Te gustaría también Ojalá Sí, sí me gustaría Siempre Siempre está bueno Aparte, ¿sabés qué? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es que yo Aprendí a jugar Sé que es un reality Eso es lo que El público De afuera Tiene que terminar de entender Que aparte de ser un certamen De baile Es un reality Sí Yo soy una actriz Soy una artista Y lo soy cuando estoy en la pista Digamos Pero te hago una consulta Gladys Porque yo Espera, Narita, un segundo A ver Así Sí Sí, Narita, decí Lo que yo creo Perdón Que ahora aprovechando Que los tenemos a los dos acá Lo que creo Es que no sé si vos disfrutás Tanto del reality Si no te Porque Por ahí vemos Que vos decís cosas Y Tiago se pone mal En la pista Y es que somos Somos distintos Tenemos personalidades diferentes Y eso también También tienen que entenderlo La gente Claro Ella es una persona Yo soy otra Compartimos millones De pensamientos Y otros millones Que no Ella piensa de una forma Yo pienso de otra Pero es mi mamá Pero este año conviven Viste que el año pasado Por ahí vos lo sufrías más Cada uno tenía su previa Y en este año vos sentís Que un poco Tiago También se adapta A lo que sos vos Banca mucho De lo que haces Sí, pero nosotros Cuando estamos en la intimidad Con mi hijo O sea, tenemos muchos desacuerdos Claro Porque realmente Lo que él pinta y muestra Delante de cámaras De que algunas cosas De mí le disgustan Y yo lo reentiendo A mi hijo Y me duele a veces Porque yo le digo Hijo, perdón Que no puede ser Como de tu gusto De tu totalmente gusto Sé que él me ama Porque soy su madre Y me respeta muchísimo Respeta que yo sea una loca Que sea Todo así Pero sabe cómo es mi corazón Y sabe Y le duele a veces Cuando la gente juzga O dice La clomera A veces es una loca divertida Ya la gente te conoce Te quiere Y recién nos decía Tiago, vinimos al show Y la verdad que Todas las cámaras Se fueron con ustedes Fueron una revolución ¿Lo sentiste esto En la calle Con el público? Sí, sí, sí Lo sentimos los dos Desde que salimos de Tucumán Ya toda la gente Sabiendo Dicen Ay, te vemos Vas a volver Tenés que volver Tenés que volver Como que entendí Un poco más Y la verdad que hago De todo para molestarlas A todas Quiero que sepan Bueno, ahora te voy a preguntar Por alguien Que recién habló de vos Le quiero preguntar A la bomba Si siente también Esos celos O envidia Que hablaba Tiago Recién de ustedes Del resto de los participantes Hablando ¿Sentís como esa cosita rara? ¿Por qué te tenés que usar Con todos? Hoy están todos Ahí al frente tuyo Sí, hay Hay una cosita rara Y de hecho Las energías existen Y bueno Y a mí Te digo la verdad Me duele El hígado La panza El trasero Todo me duele ¿Sentís como que Alguien te tiró mala onda? Hay energías raras Pero de verdad Ahora Bueno Nada, nada Pero No, diremos Eso no pasó No, no Pila para adelante Nada A ver Mami Quiero preguntarte otra cosa ¿Qué pensás de Sol Pérez Como nuera para vos? ¿Te gusta? Es que yo La verdad que a mí Me va a gustar Cualquier persona Que ame realmente a mi hijo Pero Gladys Te va a encantar Entre nosotras Que le envuelta Es innecesario Esperá Mirá eso No, no Mirá eso ¿Qué te da vergüenza? Te da pudor Ella Mirá ella Gladys Tremendo ¿Cómo te echaparon al pibe Gladys? Se le da más Pero es un lindo beso ¿O no? ¿Cómo lo calificaría? No, yo lo califico Como el beso De dos chicos jovencitos Que están Que están Que están Exacto Sí, sí Igual Es divina Sol Me encanta ¿Te gusta para él? Me gustaría Que cuando mi hijo Siente cabeza Cuando siente cabeza Pero viste que ella También es media Así que puede ser No, pero a mí me gustaría Una relación en serio Linda Que mi hijo Se ponga de novio Que me preside Mamá Ella es mi novia Como ya lo ha hecho Que se ponga de novio Me parece que ya es como hora De que esté de novio Yo quiero un nieto Quiero ser una abuela Relativamente joven Cuando venga un nieto Che, y vos Tiago ¿Querés ponerte de novio? ¿Estás con ganas? ¿O estás más para Como dice un poco tu mamá Picotear Seguir un poquito De joda Es muy joven ¿Cómo estás? Estoy soltero hace tiempo ya Y la verdad es que No, que eso yo Creo que eso es algo Que no se busca Salen, nacen solos Y del sentimiento real ¿Está para darle un bombito? ¿O todavía es temprano esto? Porque pide No quiere saber nada O sea, me dijo Por ahora mamá Hasta que no esté bien Asentado en la vida Tenga mi carrera Bien encaminada Y todo Él no quiere saber nada No quiere que yo le crie Una carrera de la música Porque lo sabés Porque lo viviste El sacrificio que es Y él está armándose ¿No? ¿Vos sentís eso? Sí, él no quiere que yo Que le crie el hijo Digamos Quiere criarlo él Quiere bancar él Su casa, su esposa Su hijo no quiere que su mamá Por ahí un poco Le pago Alguna tarjetita Le pago yo ¿Es gastador o es tranquilo? ¿Es gastador o es tranquilo? ¿Cómo? ¿Qué gastaste a vos? ¿Qué gastaste a vos? El resumen ¿Te viene a vos o le viene a él? Y algunos a Miche Nadie Antes que nos despidamos Quiero saber si se van a quedar Si van a seguir bailando juntos Separados Se quedan en el show ¿No? No lo sé No lo sé No lo sabemos Yo no lo sé Realmente eso es algo que Todavía no hubo No hubo Por lo menos a mí No me dijeron nada No sé si a la mamá Pero bueno Hay que ver Hay que ver ahí Qué onda ¿Vos qué tenés gana? ¿Te hago? Perdón Mirála 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 ¿Vos tenés ganas de seguir? ¿Ves? ¿Ves? ¿Te gustaría? A mí me encantaría Obviamente estar en el programa de vuelta Es un sueño Y es hermoso Venir acá Pero sí Lo que le hablaba recién con Ara Fuera de cámara Era que me resulta un poco Difícil bailar con mamá Porque primero que no somos Uy, te está limpiando Está limpiando a la madre Porque peso mucho Porque si uno los cría Y a vos te parece Porque soy pesada hijo En todos los sentidos No, no, no Es difícil Porque uno Yo no soy bailarín No soy bailarín Mirá Vos podrías bailar con Sol Pérez Y el bailarín de Sol Pérez Con tu mamá Mirá ¿Por qué no? O también paren la otra Con Belén Pouchán Que también tuviste algo En el verano No, mentira Ah, es verdad ¿Se acuerdan que salió En el verano con Belén? Pero Belén también No era Rocío Belén está soltera ahora de nuevo Belén Pouchán estuvo con vos En el verano No, no, con Belén ¿Belén también? Sí, con Belén también No, eso es Preparándelo, confirmó Belén ¿Qué? Bueno, ahora la vamos a buscar Belén está todavía, ¿no? Sí, en la sentencia Ahora vamos a buscar a Belén Pouchán Y le vamos a ver si no O sea, que puede ser Rocío, Belén No, no, pero no Aprovecho tanto No, no creo que sea para tanto No, con Belén era este amigo Belén era muy amiga de Rocío O sea Claro, eso me da la sensación Eso estoy segura de que no ocurrió Después con Sol sí sé que tuvieron algo Los dos son jóvenes, solteros Después en el verano La última de los dos Que la tenemos que dejar ir a para Primera Varón ¿Cómo va a ser el encuentro de hoy? Ay, dijiste de todo Y no sé Porque el que maneja el programa es Marcelo Y yo estoy a su entera disposición Si me quiere preguntar algo ¿Ah, sí? Te contestó por Twitter Con una fotito en culito así Sí, con una fotito ahí Y en tanguita Ay, qué divina Qué suerte que puede sacarse de la cola Yo ya no puedo No, pero si no querías hacer play Hoy sí que puedo Sí, yo, no, yo sí ¿Cómo que no voy a poder? Yo le digo así por decirle La última de Momi No era la misma que la de Ah, mira, mira Bueno Gracias, Momi, gracias Bueno, Gladys La verdad es un placer siempre tenerte Gracias, muchas gracias Ojalá que podamos quedarnos Que Marcelo pueda invitarnos ¿Tu marido viene? ¿Tu novio viene? ¿Seba no? No, 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 no Está en Tucumán y si No querés que venga mucho ¿Te querés quedar? No, sí, me gustaría Si me quedo, sí Obvio que va a venir Si no, no Ya mañana me voy a Tucumán Solo más, Bomba Gracias Gracias, te dejamos Pero porque tendrás que ir Porque nos quedaríamos Todo el programa hablando con vos Hermosa Un aplauso para Gladys La Bomba Tucumana Que tuvo con vos Ay, de esperanza Nos olvidamos de preguntar Bueno, pará Y Thiago Thiago con Narita Gracias también, amigo Por estar siempre Predispuesto para charlar Y hablar de todos los temas Un placer siempre Gracias a ustedes Los quiero mucho Les mando un beso grande Igualísimos los temas como solistas Muy buenos los temas como solistas Muy buenos Vamos, vamos Yo después le quiero preguntar Lo de Esmeralda Ya se fueron igual Van a contestar Porque viste que parece que Esto a quién se los doy, chicos A mí, gracias Viste que decían No sé, chicos, qué piensan ustedes Porque me lo van a contestar Después de este anuncio Pero algunos decían A la Bomba Y al Bombito no les gustó mucho Que Esmeralda se meta tanto En la previa Ahora lo vamos a Claro Y aparte, ¿cómo tomó Esmeralda Todo? Bueno, ese es la titular ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje Y te quedaste sin dinero? Bueno, anda Cabildo 2114 Y date todos los gustos Si tenés que vender oro Alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetamos El valor de tus afectos Llévate dinero en efectivo Y al instante Con la mejor cotización internacional Anda Cabildo 2114 Casi esquina juramento Teléfono 4787 4400 Y no lo dudes Cabildo 2114 Siempre te va a pagar más Gracias Cabildo Ah, bueno Bueno, me hacías una pregunta Sí ¿Ya te acordé? ¿O olvidaste? No, le quiero saber eso Si sientan que Esmeralda Le robó un poco la previa La bomba y el bombito Si estaban a disgusto ¿Cómo lo vivieron? Para mí estuvo un poco de más La participación de Esmeralda Para mí era la noche de la bomba Era el regreso de la bomba Al programa Me parece que era el encuentro También de la bomba con Marcelo Ella tenía mucho para decir Me encanta que haya estado Pero por ahí Se le fue la mano Se le fue un poquito la mano ¿Usted montaña? Que lo veo pensativo Es divertido Pero capaz que se va a poner Mucho más en contra De los participantes Que ya están Ya desde Principio Principio de año No podemos decir ¿Pero quiere volver o no Esmeralda? Usted que habla siempre con ella Abre el ritmo libre Por eso Ella quiere estar Bueno, el tema es Vos lo pusiste en tela de juicio No, en tela de juicio Jamás pondría algo en tela de juicio Pero a lo que voy es Esmeralda quiere volver Y Gladys Quiere continuar Hay que ver de qué manera Y cómo puede seguir Igual la presencia de Esmeralda El otro día Digamos en la previa Cantando Despertó como el enojo De otros participantes Porque dicen ¿Qué pasa? Tan mal estaba Y de repente Mairó tanto Vamos a buscar ahora Narita está buscando ya Nathalie Por algún Ahí los camarines Vamos a ver en qué anda Y mientras tanto Exactamente Te doy un cuento ¿Sabías que hay un lugar Donde las experiencias Se transforman en momentos únicos? Claro que sí Venir a San Juan Y sentir despertar De todos sus sentidos Porque San Juan brilla para vos San Juan brilla para todos Las experiencias se convierten en momentos Momentos para disfrutar Explorar Para vivir Para compartir Para detenerse Y pensar Momentos que merecen ser celebrados Viví experiencias únicas Venita a San Juan Allá vamos ¿Cómo no ir? Mirá que paisaje Qué lindo lugar Bueno, Narita ¿Ya estás con Nathalie? Sí, ya estoy con Nathalie Que yo digo Que es la persona Que más le encontró La vuelta al show Les cuento que viene con todo Bienvenida Un aplauso para Nathalie Buenas noches ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida, Nathalie ¿Y ustedes? Muy bien A Bardeando por un sueño Bienvenida, ¿no? Parece que sí Que se cambió el nombre No es más Bailando por un sueño Es Bardeando Bardeando Porque estuviste muy brava En las redes sociales En Twitter Ella dice que la bomba Contra la bomba Y recién contaba Lizardo Todo lo que habías retuiteado Algunos likeado Qué raro, Lizardo Qué raro, más buena Pero con toda la verdad Sí, milenial, querida Estoy en las redes Nathalie, te recordamos Uno de los que decía Lizardo recién que le contaba la bomba Y le cayó mal, contale El retuit es Si la vestían de rosa Era Peppa Pig Es fuerte, no, verdad Es fuerte Es Nathalie Pero me dio gracia ¿Por qué? Porque me dio gracia Para esperarle un poquito A ver Sí, puede ser O sea, no tengo nada Contra ella La verdad que La vi una sola vez En el programa de Mierta Y tuve la mejor Me parece una divina Pero bueno, nada El baile a mí No sé Me parece como que No daba para un 10 ¿Entendés? O sea, salió Bardeó a todo el mundo Se la agitó a Laurita Cantó un tema Y por eso le ponen 10 Entonces mi pregunta es ¿Ensayo menos? ¿Y hago más previa? ¿Cómo? De última las dos cosas De última las dos cosas Ensayar más Y mejor previa Pero ¿Sabés qué? Un segundo, Narita Claro, Polina A mí me puso un 2 Recién nos decía Tiago En el móvil con Narita Y en los pasillos también Que ustedes están como Medios envidiosos Porque vinieron ellos Y en estos dos días Solo se habló de ellos En el show Se robaron el show No, no, no Cero envidia La verdad que no No, no Cero envidia Me alegra que hablen de ellos Y además como te dije Sí, para el show Me parece que recontra sirven O sea, tuvieron una hora de programa Eso me parece buenísimo Pero está bueno Que también se evalúe el baile Porque si se evalúe la previa Ok, listo Ensayamos, meémonos Hacemos más previa Bardeamos a todo el mundo Nos peleamos con todo el mundo Igual disculpame Nathalie Estás hablando puntualmente De Marcelo Polino Entonces Porque el resto del jurado La verdad que le puso bajo puntaje Tiene menos puntaje que vos Tiene más chance de ir a la sentencia A la bomba que vos Si hablamos con todo el baile Entonces tu acusación Directamente va contra Polino ¿Te molesta que Polino? Sí, no es No sé si era para esa acusación Sí, es una queja Y sí, es hacia Polino Un 2 me pareció un puntaje muy bajo Que en su momento lo acepté Porque encima Me da gracia Porque justo hoy En esa gala Ángel me dijo ¿Tenés algo para decir el jurado? No, dije me parece bien Las críticas que me dicen Ahora, el día siguiente Veo un baile de quinto grado Y le ponen un 10 Y digo bueno, sí, pará ¿Pero qué te pareció el 10 de Polino? No, me parece que fue exagerado Por eso digo ¿Se evaluó la previa? ¿Y fue solamente sobre la previa? Entonces hay que cambiar directamente O sea, el foco del programa Porque bailando No me parece que haya sido Para un 10 ni pedo A la voz es un baile de quinto grado No dejemos pasar esto ¿Vos le decís que la bomba Hice un baile de quinto grado? Sí, no me parece que haya sido O sea, un buen baile ¿Entendés? Pero a ver A ver, no es contra ella Si hubiera sido contra otro participante Pensaría lo mismo No es nada contra ella Ni contra el hijo Está todo bárbaro O sea, no quiero que digan Pero claro, no te gustó Claro, o sea No es que digo Tengo algo contra ella O ella no me gusta No, no, cero, cero O sea, si hubiera pasado Con otro participante Sería lo mismo Pero digo O sea, me parece que son Que sirven un montón para el show Hicieron una previa de una hora Que está buenísima ¿Entendés? Pero un 10 a un baile Y a mí me pusieron un 2 Me parece que eso fue realmente injusto Y sí Y contestando Lizardo Sí, eso es solamente para Marcelo Natalia ¿Vos querés que la bomba se quede O preferís que se vaya al certamen? No, me da lo mismo La verdad que me da lo mismo Pero, qué sé yo Ya arranca mitad de certamen ¿Para quién preferís? ¿A Esmeralda o a la bomba vos? A Esmeralda Esmeralda, sí, Montaña ¿La ves como una competencia O por esas malas energías ¿Qué dicen? No, no Ni como competencia Ni como mala energía Es una compañía de trabajo Acá estamos todos trabajando Y estamos en el mismo programa Nada más Ni buena ni mala O sea, la opinión que tengo La tendría si se lo ponen A otra persona Que me pareció malísimo el baile ¿Entendés? Natalia Y le decís que es bailando Que es bardeando por un sueño Le decís que es un coso De quinto grado La bomba no se va a quedar callada Y vas directo a ella Retuiteaste O sea, evidentemente Vas a buscarla No, no, no Es que no es contra ella O sea, me parece que O sea, el baile Además ella misma lo dijo No tuve casi ensayo O sea, me parece que El baile no estuvo bueno Y le puse un 10 Y salió Atacó a Laurita Atacó a Biciconte Atacó a todo el mundo Eso es lo que yo digo No, está bien O sea, que no se evalúa El sacrificio Y el ensayo para el baile No, pero al contrario Ellos dicen todo lo contrario Porque lo que dice Gladys Es que a ella no le valoraron Que vino el miércoles Que estuvo en todos los programas Que no tuvo tiempo de ensayo Pero no porque ella no quiso Sino porque tenía No le valoraron Le pusieron un 10 Ojalá me hubiera puesto un 10 A mí ni siquiera Un voto de confianza Laurita Laurita le puso un 2 Y bueno, pero escuchame Si salió y lo primero que hizo Fue bardearla ¿Qué crees? Yo soy Laurita Hago lo mismo Pero eso te pedís cosas Pará, te estás contradiciendo Decís que Laurita Hace bien en ponerle un 2 Porque habló de ella En los programas Y decís que Polino Estuvo mal Porque puntuó en base al show Digo O puntuó en el baile O puntuó en base A lo que dice La bomba en los programas No, no me estoy contradiciendo Me estás entendiendo mal vos Yo dije que el 10 de Polino Es exagerado Porque no era un baile Para mí ni siquiera Para un 8 ¿Entendés? Estás justificando el 2 de Laurita Al decir que la bomba La barrió Era para un 2 Primero para mí O sea, vos le hubieras puesto un 2 Sí, o qué sé yo A lo sumo un voto de confianza El bar le bajó un punto Encima el bar le bajó un punto A ver, a lo sumo Un punto de ¿Cómo se llama? De confianza Un 5 ¿Entendés? Pero si yo soy jurado No bailás bien Y encima Salís a la pantalla Y me atacás ¿Pero no se mezcla ahí Natalie y todo? Porque terminan ustedes Parece que sí Porque yo no soy una chica Que tenga previa O sea, no soy de pelearme No hago un gran show Me concentro más que nada En el baile Y evidentemente Sí se concentra en la previa Pero vos dijiste Que desde que llegaste Que era la primera En irte para todo el mundo Y sin embargo Te fuiste quedando Pero bueno Por eso Vos pensabas eso O sea, que evidentemente Sí se juzgaba el baile Porque vos fuiste creciendo Y todo el mundo ve tu avanza Sí, bueno Pero por ejemplo Yo en Luis Miguel Hice una dayo Que no soy bailarina Y nunca lo hice Y no O sea, no tuve un voto De confianza ¿Hubieras esperado más Puntaje en el a dayo? No, no A ver A mí lo que me dice el jurado Yo lo recontraentiendo Lo respeto y me sirve ¿Entendés? Yo no quiero que Me tengan lástima No vengo al certamen A dar lástima Pero sí Que si estoy haciendo un a dayo Si estoy poniendo bien las puntas Los pies Que son todas cosas Que se analizan ¿Entendés? Nada Dame un voto de confianza Si después viene una Que no ensayó Y le ponen un 10 No se entiende ¿Vos entiendes el jurado Totalmente injusto? Todo el jurado No, todo el jurado no Bueno, pero ¿Quién? A ver, pero vamos específicamente A Polino A Polino Lo sentís injusto Sí Sí Natali Y también fue injusto El 10 para Jimena Varón Porque a ver Jimena Varón no hizo un show Ni nada Pero se dio un beso con su bailarín Tuvo como una previa media romántica Y él justamente festejó el beso Con un 10 ¿Sentís también que fue injusto ahí? No La verdad que no lo vi lo de Jimena Pero tuvo me parece que en general Todos buenos puntajes Sí, pero al margen Él le puso un 10 Por el beso Y bueno, a ver Ahí en realidad Yo no me voy a transar a mi bailarín ¿Me entendés? No, no va a pasar nunca Nunca va a pasar un beso Bueno, pero por eso No, yo no me voy a transar a mi bailarín ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué está hablando con tu marido? ¿Te dijo que no? ¿Por qué no te parece artístico? Me parece que no es necesario Darte un beso con tu bailarín Para tener un buen puntaje De hecho Sol Pérez Le dio beso al bailarín Y tiene un 9 en el cuartel ¿Pero Jimena hizo eso? ¿Jimena se chapa al bailarín Para tener un buen puntaje? No, no, no sé Porque se lo chapa Pero no me parece injusto Yo estoy hablando solamente Lo de la bomba O sea, el baile de Jimena estuvo bueno Todos le dieron buen puntaje ¿Entendés? El año pasado No, a todos no ¿Eh? 7, 6 y él solamente le puso un 10 La verdad que no es tampoco Un gran puntaje Bueno, pero tú 23 en total Sí, me tiré muy grande ¿El año pasado Viste el bailando así seguido? Eh... Un poco No mucho Estaba con bastantes kilogramos Está bien Las veces que la viste ¿Qué opinión tenías O qué imagen tenías de la bomba? Mirá, yo a ella la conocí En el programa de Mierta Y la verdad que fue Muy buena onda conmigo No tengo nada para decirle Por eso te digo De que solamente O sea, que no es que Me cae mal ella Es, o sea Como lo estoy diciendo de ella Lo diría de otro participante O sea, lo que viste en la pista Pero me... Pero me... Y parece que O sea, el bardo Genera rating Porque es de bardear Claro Y porque vos también Te sumás al bardeo Claro Una cosa era bardo Y otra cosa vivirlo ¿Qué pasa con tu esposo? ¿Va a venir en algún momento? ¿Lo estamos esperando? ¿Cómo están las cosas? No, bien, bien Está hablado de que Si llego a la cumbia Que es difícil La de paso Sí, va a venir ¿Va a venir en serio? ¿Mauro? ¿Sara te va a venir? ¡Mauro! Yo lo admiro un montón De acá le pedimos que venga Muy bien, ojalá que venga Y que esté con nosotros Vamos a hacer un llamadito Ojalá, ojalá Muchos dicen que traiga la copa Eso ojalá que no pase Dios quiera Eso principalmente Traiga la copa Sí, tal cual Que le vaya bien Porque la verdad que es un excelente jugador Y muy buena persona Bueno, Nathalie Mucha mer para hoy La verdad esperaremos a ver qué pasa Y cómo debemos en la pista Tal cual Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Gracias Buenas noches, Narita Seguimos con vos en un ratito Por ahí recorriendo todo Exacto Bueno, ahí de cuento Preparate para el calor Y salí a comprar ya La mejor pileta de lona Sol de verano La pileta del solcito Claro que sí Llévate la diversión a tu casa Pileta sol de verano Un producto argentino De máxima calidad Ideal para disfrutar Con amigos o en familia Acordate Si pensás en piletas de lona Elegí sol de verano Mirá Bueno, gracias a la gente de Sol de verano Pau, recordemos Cruz entre Vicky Vázquez Que cruce, Dios Y Laurita Fernández Pasó de todo en ese curso Por primera vez Vicky dijo algo Todavía no termina de hacerse recontracargo Pero por primera vez dijo algo Dijo yo creo que vos conmigo tenés algo personal Se lo chantó a Laurita Ahora vamos a estar hablando de esto Se cruzaron por primera vez Con un poquito más picante en la pista En un ratito hablamos O sea, a ver, dirá todo lo que tiene que decir Tiene que decir Y ahora viste que Fedeval está con otra chica de la obra Que era amiga de Vicky Ah, buena pregunta Bueno, ahora te lo preguntamos Llegó el Cyber Monday a Sodimac.com Aprovechá los ahorros exclusivos por tiempo limitado Sí, aprovechá y conseguí esta increíble pileta De 2 metros 44 Con un 50% de ahorro Escuchaste bien La llevas a mitad de precio A solo 1.499 pesos Así que, ¿qué estás esperando? Ingresá ya mismo Sodimac.com.ar Así de fácil Sodimac.com.ar Y ahora lo hacemos posible Muchas gracias Sodimac Bueno, nos metemos Pau con lo que pasaba con Vicky Y Laurita Fernández Yo pensé que Vicky iba a ir por más Y que iba a decir todo Bueno, pero llegó hasta ahí ¿Está bien? No está bien Bueno, pero por lo menos arrancó con algo, chico Bueno, vamos a hablar con Narita Como romper el chanchito Sí, es verdad Como empezar Arrancar por lo menos Narita, ¿estás con ella? ¿Estás con Vicky? Acá estamos Y conociéndola a Vicky Eso fue lo máximo que va a suceder No esperen más Se los digo a todos Buenas noches, Vicky Bienvenida a Lunares ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Vicky? Una vueltita de rosca Que tengo que hablar más, decís No, no Tal vez el actin Qué sé yo Algo, ¿viste? Hay algo que siente que te falta Yo necesito que Como decía Flor Peña Es verdad lo que dice Como que falta que explotes en algo No sé en qué Claro Pero yo creo que vos lo recontra Podés dar O bailo mediático O bailo mediático O para vos decías vos también Sí, algo, ¿viste? ¿Algo es vos? Yo creo que estás como Te siento como contenida Como una olla de presión Y que en algún momento Algo tiene que salir Puede ser, puede ser ¿Y va a salir o no? Puedo estar a esto de explotar También Te sentí un poquito el otro día ¿Cómo lo viviste? Vos el cruce No, en realidad Lo que primero quiero decir Es que yo no cuestioné Ninguna nota de nada O sea, no fue cuestionar la nota Poner la cuestionaría De ningún jurado Primero porque la nota que pone Y la devolución Es totalmente subjetiva Entonces cada uno Va a poner lo que quiera Y no, no tengo nada Que objetar a eso Que ella tiene un problema personal Conmigo está clarísimo Ah, lo sos O sea, nunca le gustó nada Antes no me nombraba En el Aquadance Por ejemplo Que para mí fue mi mejor performance Ni me nombró No No solamente no dijo Algo bueno Becky Vian Ni me nombró Claro ¿Sentís que te ningunea? Sí, por supuesto Pero pare, le quiero preguntar esto Cuando vos decís Que no te nombra No te ningunea Porque vos llegaste hasta acá Y dijiste Si a mí me va a encontrar Y con todo esto ¿No te encontró? Sí Sí, me está encontrando Claro Te empezó a buscar O sea, te está buscando Un poco lo que dice Nara Piedra libre Te está buscando para que explotes Esa olla a presión No, no creo que lo esté haciendo A propósito para que yo explote O sea, es lo que a ella le pasa conmigo No sé Capaz sí lo hace a propósito Porque aparte tiene la información Ve que hay que hablar a boca de jarro Hay que empezar a soltar No Cuando uno suelta Viene bien Laurita dice que vos No solo estuviste una noche Un auto estacionado en un lugar Sino que estuviste en pareja De novia En paralelo No, una relación Claro Bueno, en pareja Una relación Durante todo el verano Con Fedeval Vos Sabiendo que ellos estaban juntos Sí, bueno Estaba totalmente equivocada Uy, qué lástima Tenemos otra información Nosotros estamos Bueno Tienen información errónea Usted y ella Pero, ¿cuán errado estamos? Becky, contanos No, está equivocada O sea, totalmente equivocada Pero bueno Obviamente ella O sea No sé Calculo que tiene la versión de su ex Que es Yo que estaba al Mar del Plata Tengo la misma versión El auto quedó estacionado Y está informada Para, para A ver En la casa de Carmen No, no, no Yo la vi Para, escuchá ¿Qué? ¿A mí me vas a mentir? No No, no ¿Me conocás? ¿Me conocás? ¿Me conocás? ¿Me conocás estacionado En la casa de quién? No Bueno, una noche Estuvieron toda la noche Que no sé Yo no estoy diciendo Que estuvieron haciendo Pero estuvieron toda la noche En la casa de Fede No ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacás eso? Lo vio, Narita ¿Ves qué? Mirá que Narita te investiga todo Porque nosotros Ibamos a hacer la noche Y ustedes estuvieron toda la noche juntos Claro El auto estaba estacionado No No mientas, Becky Ya está No Vos lo dejabas en lo de Carmen Y te ibas a lo de Fede Esa era un poco la estrategia Que ustedes usaban Ese dice, ese dice Porque ella dice Lo desmiente Chicos, vamos a darle La posibilidad de la duda Ay, no, mucho nada Rebota mucho No, te decíamos Que vos dejabas el auto En lo de Carmencita Mi amor Y después te ibas a lo de Fede Bueno, eso es lo que ustedes O se encontraba directamente A lo de Carmencita Todo mentira Todo mentira Esa es la versión que tienen ustedes Así como la versión De esa que tiene Laura Que nada que ver O sea, nada que ver Ahora, recién cuando te paramos Me gustaría que ella arranque un poquito Porque arranca y la cortamos Recién decías Es la información que tiene de su ex O sea, hablando de Fede No, no sé qué culo yo Porque quién le puede decir eso No sé Y el elenco A ver, ¿cómo? El elenco No, no sé Yo tengo Para mí se lo dijo él Porque cuando ellos estuvieron Ellos se separaron Por todo este tema Y después la quiso recuperar Y obviamente ¿Qué le vas a decir a tu pareja? La que va a quedar mal Voy a ser yo Por supuesto Así que tengo Calculo que fue así No sé ¿Pero qué sentís que le dijo? No, lo que ustedes están diciendo Que tenía una relación Que tenías una relación durante el verano No, la verdad La información que yo tengo, Becky Que vos me la podés desmentir Pero es que estaban todo el tiempo En camarines Que salieron a boliches Que inclusive se mostraron en lugares Que no hay una foto Pero de casualidad Y que realmente ustedes estaban teniendo una relación Y a través de diferentes amigas tuyas Tengo la... Está No, que sí Estaba mucho en mi camarín Eso es verdad Yo lo dije de entrada eso De entrada Desde el verano lo dije Eso es verdad Bueno, a ver Lo último que quiere preguntarte acá No, yo lo que te quiero preguntar, Bequita Es que vos decís que Laura Siempre en las devoluciones Como que nunca le gustas Pero digamos que a vos tampoco Te gusta ella como jurado En una de esas historias de Instagram De preguntas Te preguntaron ¿Te gusta Laura como jurado? No, para nada No, porque esto Ella mezcla todo lo personal O sea, siempre No lo digo conmigo nada más Con Solefandinho Con la mamá Con Mica En su momento Ah, o sea que con todas ¿Vos sentís esto? Es lo que yo pienso Ahora La última Pues sabemos que te tenemos que liberar Pero vos dijiste Estoy a esto de explotar Porque ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que te está haciendo explotar? No, que me están buscando Me están buscando Y en algún momento Bueno, explota hoy Explota en la ficha Explota hoy Obvio Hoy te ponemos toda la ficha Para que explote ¿Saben qué? O sea, yo soy una persona Bueno, Movi me conoce Muy tranquila Muy respetuosa Educada Ahora no dije nada Y vuelvo a repetir La devolución que me da el jurado O el puntaje Nunca lo voy a cuestionar Pero Que no se pase la línea del respeto Porque yo vivo de esto Yo como de esto Yo no laburo de otra cosa Como por ejemplo No sé Sol Pérez Que viene y baila acá Pero es panelista O sea, yo trabajo de esto Pero Becky A ver, espera Sí, seguí Becky Que se bastardé Tanto mi trabajo Que es lo que me da de comer Hace años que trabajo de esto Te puede no gustar Puedo no estar a la altura de Gabo Por los años de experiencia Y todo eso Pero es mi trabajo Entonces decime No me gusta Y punto Claro, y listo Becky Cuando ya se pase una línea Me parece que ahí ya se fue todo Ya está Bueno, esperemos a ver Qué pasa hoy a la noche Va a haber cruces Va a haber todo Todo un poco Y seguramente Laurita también va a tener Su posibilidad A romperla Que bailan duelo hoy A romperla Vamos A demostrar todo Becky Vamos Becky A explotar Si hay que explotar Explote Gracias Becky Como siempre Gracias por atendernos Un placer Bueno, veremos A ver, explotará o no Puede ser que explote Para mí esta noche Se destapa Becky Veremos Veremos a ver qué pasa Bueno, el Cyber Monday Está yo En Belmo Más de 2 millones de personas Impresionante Ingresá en belmo.com.ar Y descubrí los descuentos Increíbles Que Belmo tiene para vos Hasta un 45% de descuento Y 3 cuotas sin interés En los nuevos colchones Belmo Con diseños divinos Super cancheros Y además confortables Estás a un clic De realizar tu sueño Sin moverte de tu casa En este Cyber Monday Yo duermo con Belmo Por supuesto Y vos, mirá Cada vez que vemos esta serie Te quedás dormido Te gana el sueño No Me gana el Belmo Claro que dormimos todos con Belmo Y ahí está escribiendo Gianni Gianina La Torre ¿Qué dice? Exactamente Gianina La Torre Me está confirmando Ay no ¿Qué dice? Que Becky Vázquez Le confirmó a ella Que estuvo En el verano Con Federico Bal O sea Como que esta estrategia De la que hablaba Ronen Puede llegar a haber ocurrido Porque ella Becky Vázquez Se lo confirmó Ellos bailaron juntos Las alza en trío Con Gabo, Becky y Gianina Y que en uno de esos ensayos Hablaron del tema Y le confirmó Que sí Estuvo con Federico Bal O sea Que la versión de Laurita Que le llegó Es real Y que por eso Terminó la relación Con Federico Bal Bueno Atento a esta información De Gianina Que siempre tiene Excelente información Acá confirmando Que estuvieron juntos Y no solo una vez Dos veces Sino que fue Como una pareja Si ella ya lo cuenta En un ensayo Alguien que aparte Trabaja como panelista Digamos Y en la empresa Y demás Es obvio Que se vaya a saber Ya Becky Tiene que decir Las cosas Como fueron Y ya está Becky Soltalo de una vez Baby Escuchame Él está con esta chica Bianca Esta chica Bianca No trabajaba con Becky En el verano Eran todas barbierísimas Pero por eso Era compañera de Becky En el verano Y ahora Esa sigue bravo Bueno Vamos a ir a la pausa Breve Cortita Pero seguimos Porque en minutos Hablamos con Mika Biciconte Que tiene de todo esto Mucha más info Pausa Atento Sé por qué hoy Hay duelo Sentencia y eliminación Una pareja se va Pau Una pareja se va Todas las parejas Están aquí Ahí nos metemos En camarines Maquillaje Peinado Vestuario Te mostramos El minuto a minuto De las figuras Cómo se preparan Antes de salir a escena Hoy 22.15 Por la pantalla del 13 Hay sentencia Duelo Y una pareja Abandona el certamen Ya seguimos con más previa Pausa Ya venimos Probala Ya seguimos Nos metemos en vivo Aquí en la previa En camarines Hay pasadas de piso Está todo revolucionado Me encanta Porque ahí están Todas las parejas De sentencia Duelo Y eliminación Pero antes te cuento Que excel Mirá lo que tiene para vos Si querés tener una mirada única Con cejas y pestañas largas Y hermosas Ya salió Promoter De Biocosmética Excel Mirá Muchas gracias Excel Bueno nos vamos con Narita Narita ¿Con quién estás? Nari Narita estás ahí Ahí vamos A ver si estás A ver Paren Paren Mica Vamos Un minutito Mica Te esperamos Te esperamos Nada Tranquila Tranqui 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 No nos acomodamos ¿Dónde estás? Nara No te aterres Nara Estás ahí Estás ahí Nara Estás ahí Pero pará Que le falta el retorno Tranquila Yo estoy haciendo todo lo posible Es así Nara es otro No pasa nada Felicitaciones Buenas noches Mica Felicitaciones por todo el trabajo Que está teniendo Mica ¿Cómo estás? Me encanta Estás con Tanera Pero esto se trata la previa La estaban terminando de maquillar y peinar Por eso ¿Cómo estás? Mica Buenas noches Muy bien Estoy en duda A ver si tenemos que bailar o no Para el puntaje Estamos ahí Y yo te diría que vayas afilándote Contra bailar No estás muy arriba Te diría No Ya lo sé Mica Aprovechá para ensayar Ya lo sé Bueno Contanos un poco ¿Cómo viene? Porque la bomba Bueno hoy vino Pobre tuvo un problema Todo No pudo ensayar Ustedes ensayaron ¿Cómo fue? Mira hoy ensayamos como 5 horas Me fui a trabajar Y vine para acá directo No Si ensayamos todo el día Ensayamos El aqua dance Por ejemplo Yo no tenía horarios Durante el día Porque trabajaba Y ensayé hasta las 2 de la mañana Se van buscando los horarios Que uno puede Y los compañeros También se adaptan A los horarios O sea que estás de acuerdo Con Laurita Que hay que ensayar A cualquier hora En ese caso Yo por lo menos Ensayo a cualquier hora Por un tema de que Como a mí me cuesta el baile Le meto muchas horas Claro Ahora 9 puntos Poroto en el piso Toda una cosa de locos Y para 9 puntos Mica ¿Sentiste injusto el jurado? ¿Cómo lo viviste? Porque encima que esté tu pareja Ahí debe ser incómodo No, no, a ver Sí, me pareció injusto Obviamente Pero nada Esto es parte De lo que es esto Así que nada Hay que hablar de vuelta Y nada Como dije Los que me quieren ver afuera Estás tranquila Te veo tranquila Sí La veo como se da Pero apenas que te pregunto esto En un momento La Bomba Te mencionó en su previa Viste que dijo la chica ¿La escuchaste? Sí, como que Como nadadora ¿Le vas a contestar nadadora? Ah, la nadadora Claro ¿Te acuerdan? La que nada nada Eso como Kroll La que nada nada Yo creo que ellos se creen Que todo el mundo los quiere Viste que uno le está diciendo No, la verdad que creí lo que hiciste Esto, lo otro Ellos se creen su propia mentira No, es que hoy lo dijeron Perdón, hoy lo decíamos Sí, que se sientan muy queridos No, y aparte dijeron que a partir de que ellos llegaron Que ustedes les tienen envidia Porque acapararon todo el show Todo, sí Exacto Ellos fueron, digamos Como los más importantes dentro del show Después de que A partir de que llegaron ¿Sabés lo que pasa? Hoy podés creer que estás ahí arriba Pero mañana no Es lo mismo que le dije a Flor Peña Me parece que ahí está la confusión Uno no Primero que para mí Deben estar tan pendientes Que deben estar mirando el rating A ver si subieron o no subieron Hoy te va bien Mañana no Me parece que creérsela Y obviamente el medio también te infla Y dice no Porque viene la bomba Y te hago Y se inflan Y ahí está el ego de los dos Decir que cuando ellos estaban Se les fue bien O la gente Me parece que es un gran error Ahora, con Flor Peña ¿No sentís que estuviste un poco dura Cuando dijiste Hoy estás, mañana no estás? No No No, no, no La otra vez no vino Nacha Hoy estás, mañana no estás Es así Igual lo que yo te pregunto es Cuando vos decís Hay una realidad Ellos llegaron Y toda la televisión está hablando de ellos ¿Eso vos no lo ves? Lo que pasa es que yo creo que hay momentos Momentos para todos Mitre también entró Y fue furor Y es así A mí me parece de mal gusto A mí me aburre No me La verdad no me gusta Para nada En absoluto Bueno, Momi La última y nos vamos No, quiero saber si te gustaría Que se quede en el certamen Obviamente me vas a decir que no La bomba y el bombo No, no Si se quedan La gente va a seguir conociendo Los payasos que son Así que ¿Son payasos? ¿Con qué títulos cerramos? Por Dios Gracias, Mika De nada Gracias, Mika Como siempre Son payasos Mika, lo mejor para esta noche Chicos, que tiene el duelo No me la despidan Así a la chica Lo mejor, Mika Que te vaya bien Che, a ver si le sigue clavando Do, do, do Flor Piña Va a ser tremendo ese cruce hoy Bueno, les cuento Que se viene otra gran jugada de Mostaza Que hoy tiene Para presentarnos Su nuevo combo Extra Bacon Barbacoa Qué golazo Ay, por favor, mirá lo que es Descargate la app Ya, accedé a increíbles descuentos Y conocé el Mostaza Que te queda más cerca Mostaza Cada vez más grandes Mirá La cancha está caliente, señores Veamos la formación Que tiene Mostaza Doble cheddar Y doble hamburguesa Uy, acá hay falta ¿Qué falta? Falta el crocante Y favorito de la cancha El Bacon Mmm, ñam, ñam Pero qué debut tan esperado Tiene el extra Bacon Barbacoa A ver, veamos el replay ¡Qué golazo! Mostaza Cada vez más grande Qué gritadora, ¿no? Flor, pregúntame ¿Qué quiere cenar? Mostaza, obvio Qué gasa Bueno, se viene hoy Hoy cierra el cuarteto Flor Marcasol Y Lucas Velasco, Pau Exactamente Y además hay sentencia Duelo y eliminación Una pareja sí o sí Hoy abandona el certamen Hoy 22.15 Por la pantalla del 13 Imperdible Show Match Nosotros nos vamos Chau, chicos Gracias, hasta mañana Gracias, eh Nos vemos mañana A partir de las 20 horas Gracias, Nara Excelente trabajo como siempre Chau, chicos Hasta mañana Chau, chau, chau Nos vemos mañana A las 20 horas por Ciudad Magazine Chau, los queremos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!